Mami, te voy a enseñar a coger el mamá. Estas figuritas que tienes acá las vas a organizar. Ratificando el nombre de Ciudad de los Maestros, la creatividad de los docentes y el rector del Pío XII, institución educativa de Corozal Sucre, sobresale entre miles en Colombia, gracias a la innovación en sus proyectos pedagógicos. Los jóvenes se han interesado más, ya que han aprendido el manejo de los computadores, han aprendido el uso del Internet y están entrando a crecer más en conocimiento. Con ideas creativas, han motivado a padres de familia para que sus hijos les enseñen sobre tecnología a través del proyecto Papi, Mami, yo te ayudo a coger el ratón y con prácticas que comprometen a los alumnos para que apoyen a los más pequeños de la institución. Coger el mouse, ven, ayúdame, en fin, yo te voy ayudando aquí, haz una casita. Eso ayuda a que uno se desarrolle en este tema de tecnología, lo que nos permite también empezar a buscar herramientas que nos brinde el Internet. Premiamos también al blog Esta es Colombia, de María Fernanda Pérez. La motivación de los alumnos y la persistencia de los maestros los llevó a crear 40 blogs, algunos galardonados que les permitieron participar en el Campus Party, la muestra de informática más grande recientemente realizada en Bogotá. Todas estas experiencias que podemos compartir acá las podemos llevar a nuestras instituciones, darlas a conocer a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros docentes y comenzar trabajos mucho más valiosos a partir de la experiencia que nosotros llevamos de acá. Esto podría ser el portón de Dungara. Con los primeros equipos donados por computadores para educar, hoy en desuso, alumnos y profesores crearon el laboratorio de Jarua para la práctica de ensamble y mantenimiento de computadores. Conectamos a una unidad de CD, a un disco duro y a dos extractores de calor. Nosotros queremos que ustedes, desde los niños de transición, desde primaria hasta el 11, décimo y once grado, sigan en la ruta virtual. Estaremos prestos a esto con la ayuda valiosa que tenemos de computadores para educar. Gracias.